Es un eco lejano que se lleva de hermano volándole o buscando un sueño como el ave que vuela y atraviesa fronteras soñando siempre con el regreso el requiebro del alma con un son de guitarra bajo la noche cual estrella se muere cantando aguardiente y fandango de un pueblo sabio que canta y reza que sufre y goza que duerme y vela que ríe y llora si es mi tierra tiene la alegría de sus pueblos azules, sus pueblos blancos, su gente llana, su plaza florida, con su calle estrella, su alta torre, toda la playa, de su alegre campiña, de su sierra brevía, mar y maña, bolivar y niña, el aroma de un cante, el sabor de su vino y los suspiros de los amantes si es mi tierra es un lamento oración y condenado oración y convento de velos blancos, campana y reja borracho que canta y sus penas espantan junto a la barra de una tabela es un viejo en un banco y un patio de naranjo con una fuente serena y clara el tino de un jilguero y un olor a puchero que va saliendo por las ventanas y se muere cantando a soleales y tangos que hablan de amor y lejanos sueños de viejas ilusiones y de tiempos mejores que han de volver igual que se fueron así es mi tierra del blanco al negro así le canto así lo siento y tiene la alegría en su cielo azul en su pueblo blanco su gente llana en sus plazas florías con sus calles estrechas sus altas torres doradas playas de su alegre campiña de su sierra bravía maris, mañana, oliva y niña el aroma de un cante el sabor de su vino y los sufrimos de los amantes de su alegría en su cielo azul en su pueblo blanco su gente llana en sus plazas florías con sus calles estrechas sus altas torres doradas playas de su alegría de su alegría de su sierra bravía maris, mañana, oliva y niña el aroma de un cante el sabor de su vino y los suspiros de los amantes la del económico de su alegría maris, mañana, oliva y niña maris, mañana, oliva y niña maris, mañana, oliva y niña en su lugar en su lugar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!